Y murió trágicamente una mujer luego que la motocicleta en la que viajaba con un acompañante fuera embestida por una camioneta que se pasó la luz roja en Tacna, Perú. De arrestada está una madre hispana de la Florida por presuntamente haber intentado asesinar a su propio hijo de 7 años mientras él dormía. Lo insólito de este caso es que ella asegura que lo hizo mientras estaba sonámbula. Sofía Lachapel nos tiene este complicado caso adelante, Sofía. Así es, este caso pues ha conmocionado al sector donde ocurrió ya que según la policía esta mujer encadenó al pequeño y lo apuñaló en varias ocasiones. A su pequeño Carmen. Delicado el caso. Delicado. Muchísimas gracias Sofía. Entró en su cuarto día la huelga masiva de maestros en Chicago y todavía no hay una resolución a la vista. Hoy el candidato. Bueno y aquí está su segmento de entretenimiento y usted habrá escuchado de las cartas bomba y de los coches bomba. Pues fíjense que Camila Sodi debuta como cantante con un video bomba. Su tema se llama Amores residuales y es altamente erótico. Magalia Ayala nos abunda sobre este destape musical de la sobrina de Thalía desde nuestros estudios en el DF. Más de 24 horas estuvo Camila Sodi filmando en un bosque el video Amores residuales. Que los problemas entre sus madres no afecta la relación entre ellos. Pues que bien, se quedó en familia. Muchísimas gracias Magali. Bueno y pasando a otros temas, Alejandra Guzmán se reunió con su mamá Silvia Pinal para celebrarle su cumpleaños número, se puede decir, 81. Y seguimos con Sofía Vergara quien aseguró que no se siente una latina explosiva. La colombiana dijo que aunque tiene el cuerpo, el acento y la forma de ser de una hispana. Y otro cantante que también está dando tela para cortar es el rapero surcoreano llamado Sai. Pues el video de su tema Gangnam Style tiene más de 160 millones de visitas en YouTube. Y ya lo apodaron como el baile del caballo. El baile del caballo invisible y es que además del pegajoso ritmo de la canción, el video musical está hecho con un gran sentido de humor. Así es. Y con un despliegue coreográfico que contagia a todos con los pasos de este baile. Y sin dudas alguna una voz singular y un virulento video son la clave del éxito para este rapero surcoreano. Carmen, yo me enteré de este video aproximadamente unos meses atrás. Recién es que ahora está todo el mundo vuelto loco con el video. No, 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 Jorge, Jorge. Cámara, cámara tres, por favor. A ver, ¿cómo es? ¿Me permites? Dale, dale, dale. ¿Ya tú sabes el bailecito? Por supuesto, esto lo bailaba yo en high school. A ver. Mira, es las manitas asadas. Ajá. Bueno, lo que pasa es que tengo falda, Jorge. Ya, 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 ya. Mira que se nos cae la plataforma. Luego, luego seguimos ensayando. Si Chávez puede cantar, ¿por qué yo no puedo bailar? ¿Por qué no? Gracias, Jorge Bernal. Amigos, nos llega información urgente de Guatemala, donde se está evacuando a más de 33 mil personas por la erupción del Volcán de Fuego a bordo de autobuses. ¡Gracias!